Buenas buenas con todos los adictos y viciosos jugadores del juego MMORPG conocido como Runescape. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela y pues les traigo una que es súper fácil, la que es más fácil de Runescape y pues para completar esta que es denominada Doriques pues lo único que van a necesitar son estos materiales que ven aquí que van a ser cuatro piedras de cooper es decir de cobre ok van a necesitar dos piedras de iron es decir de hierro y pues van a necesitar digamos así seis gotas de arcilla ok y pues para poder ir a completar la que es vamos a necesitar pues llegar estamos aquí en el gran exchange donde compramos las cosas vamos a necesitar ir hasta falador ok vamos a necesitar transportarnos hasta falador o caminar hasta allá pues yo por suerte tengo lo que es la magia necesaria 37 de magia y me teletransporto de esta manera y pues ya estoy aquí en falador y pues señores ahora lo que tenemos que hacer es subir hacia el norte y llegar hasta donde está este yunkey de aquí ok de donde estamos hasta el yunkey de aquí para poder hablar con la persona que nos va a ayudar a completar la que es cuando ya estemos aquí en el lugar donde vamos a digamos así de una u otra manera a terminar nuestra Doriques lo que vamos a hacer es tratar de hablar con esta persona que se llama Doriques ok y pues para esta digamos así completar esta que no necesitamos ningún skill ni ninguna que es en particular solamente necesitamos los materiales que les acabo de comentar y bueno lo que hacemos es conversar con esa persona y pues vamos a ver que es lo que nos va a decir vamos a darle digamos así la primera opción I wanted to use your anvil que es decir que queremos usar el yunkey ok y pues luego de eso le vamos a dar la primera opción yes I will get your the materials es decir que ya tenemos digamos los materiales por suerte nos adelantamos y no necesitamos buscar los materiales ya que pues nos ahorramos la tarea de que cuando los mande a buscar pues ya lo tenemos aquí de una vez lo que compramos y borrador ya tenemos todo lo que nos pidió y nos dieron 180 monedas y pues nos dieron nos permitieron conseguir 1300 de mining XP es decir 1300 de experiencia de mining 180 coins y pues ya podemos utilizar lo que es el yunkey así que sin más nada que decir señores si les ha gustado este vídeo te invito a que le des like al vídeo y que te suscribas al canal para no perderte futuras que es que estaré estaré trayendo aquí al canal y bueno sería hasta la próxima